Hola, ¿qué tal? Soy Mololo. Estoy intentando derribar un cilindirigible. ¿Por qué? Porque puedo. ¡Cabón, 10! Un coso de esos, grande. Tengo que sabotear el motor para derribar este tránsito. Estoy en ello. ¿Qué pasa? Es que siempre me mira. Disparale por detrás para hacerle más daño. Claro. Muy fácil de decir. Gracias. Disparale por detrás para hacerle más daño. Ahora, ya hay un motor. Nos vamos de aquí. Perdona. Este era colega. Lo he reventado. ¿Qué? ¿Has visto cómo he reventado a mi colega? ¡Hala! ¡Vamos para allá! Vale. A ver. ¿Yo? ¿Qué? ¡Ah! ¿Quién me dispara? ¿Dónde? ¿Quién me dispara? Tú. Ya no quedan malos. Acuérdate de usar los vigorizadores. ¿Es necesario? ¿Hay algún motivo trascendental por el que debo utilizarlo? Daisy dijo que iba a venir aquí a por fin. Hay que subir en el... ...ascensor. Seguro que lleva al despacho de Fink. Encontré una gantúa. Muy bien. Y... Ahí está el botón. Al despacho de Fink. Venga. Aquí es donde hacen los vigorizadores. Una cosa totalmente antinatural y que odio utilizar. ¡Ah! Clásico de música para accesor. Mira. Hacen robóticos también aquí. Robóticos metralletas de esos. Hacen todo aquí. Hacen todo. Mira, hay Diana. Y muñeca y maquinica. ¡Uy, claro! ¿Cuál es la realidad de verdad, niña? Esta o la otra. Ya no me acuerdo. No, la otra. Es verdad. Todavía no hemos vuelto, ¿no? ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Hola. Fink. Te vi morir, Booker. Lo vi con mis propios ojos. Sí, pero ya me encuentro mejor. Ya tienes tus armas. Ahora quiero mi dirigible. Pero mi Booker de Wit murió por Vox Populi. Tú eres un impostor. O un fantasma. Mi Booker de Wit fue un héroe de la causa. Una historia para contar a tus hijos. Otra idiota que me va a intentar matar. Me cago en 10. La historia de mi vida, ¿eh? Hola. ¿Soy amigo? ¡Larga vida, Daisy! No. No, no soy amigo. Vale, corre. A volar. Ala. Ahora es todo el mundo ese enemigo mío. Ya. Todo el mundo. Eso facilita mucho las dudas, ¿eh? Que he tenido durante el viaje. ¿Para allá? No, para allá. No hagas daño a tus aliados. ¡Qué aliados! ¡Uy! ¿Y esto qué hace? ¡Qué arco! Ah, bueno. Eso mola. Mola. Ratón derecho para deshacerme de mi enemigo. Ok. Ok. Vamos a ver si es verdad eso. He mirado otra cosa de estas. Estos agujeros me han mostrado otra maravilla. Ah, no. Es el pajarito. Aunque todavía he de buscarle una aplicación. Abreme la puerta, prima. Que viene mi nombre a verme. Me han permitido ver una fusión de hombre y máquina que es a la vez superior e inferior a la suma de sus partes. El proceso parece irreversible. Quizá Kongstock llegue a necesitar algo así para vigilar esa torre que está construyendo. ¡No! 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 ¿Qué haces? Pero bueno, tú eres mala persona, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué loca está! ¡Uy! ¡Qué loca está! ¡Estás loquísima, tú! ¿Qué? ¿Dónde? Ahí. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Ah, corre por ahí. Vaya. Pues no me he morido ahí. Oye, ¿ha caído un mono aquí? Me ha explotado. A ver, otra vez. Venga, vamos. ¿Con quién estábamos luchando? ¿Con estos? No. Eh, quiero subir ahí. A ver. A ver. Vamos a acelerar el proceso. ¿Dónde está el barco con el que me estaba pegando yo? Ahí está, ahí está. Ahí está. Pues ya se me ha tocado. A ver. Por ahí. Por ahí, aproximadamente por ahí. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si soy capaz. Eh. Hola. ¿Qué? ¿Opre qué? ¿Opre quién? ¿Yo? ¿Opre soy yo? ¿A quién he oprimido yo? ¿Quieres ver como oprimos peña? Mira, vas a ver. Vas a ver como oprimos peña. Te va a encantar. Mira, te oprimo. ¿Quién más quiere ser oprimido? Tú quieres ser oprimido. Te oprimo. ¿Alguien más quiere que le oprima? ¿Quién me ha disparado con fuego? ¿De dónde? De ahí. ¿Qué? 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 Gracias. Ya tocaba. Bueno, un poco antes tampoco habría estado mal. ¿Quién más quiere? Ahí abajo. Voy. Espera, no. Anda, cargame. Hazme de esto. Gracias. ¿Qué? Hombre, que no. Gracias. ¿Te importa activar esta cosa? Ahí. 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 Ha sido mala idea. ¿Qué es eso? Dios mío. Gracias. Me han tirado muy lejos. Esto que es una bobina Tesla, yo que sé. Actívala. No sé qué hablarán, pero... ¡Aaah! Me ha matado de un guantazo. Ha aparecido aquí de repente la masa, chaval. ¿Qué es esto? ¿Tú tienes munición o algo para mí? No, botiquín. No, gracias. Munición. De ametralladora. De ametralladora. Y de la pistola. Y de... No sé. ¿Qué más armas hay? Carabina. De esto. De esto. Necesito armas. No, no tengo. Me he matado dos veces ya, de hecho. ¡Uy, va! ¡Ay! ¡Muérete y déjame en paz! Me estoy cayendo. No puedo dejar de observarlo. Ah, bueno. No me he caído demasiado. Solo, solo casi me muero. ¡Muere! ¡Muere! ¡Gracias! Y un botiquín. Prepara un botiquín o algo, ¿eh? ¡Ostras, chaval! Lo que me ha costado cargarme la cosa esta. Quita. ¿Quién, tú? Que hay muchos más. ¡Vamos a hacer esto mismo! ¡Sí. ¡Ele! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ah! 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 venga donde hay más gente quien chilla? por qué? no estoy enterando de nada dónde está la niña? no sé voy, a ver ya voy, pero no puedo voy sube, sube, venga, ayude, ahora sube eh, tú eres una señora mala, fea eres mala y fea y estás muy loca muy loca estás muy loca a nada, niña, has hecho lo que había que hacer estaba muy loca es que estaba muy loca ya está, niña, ya está ea, ea estaba muy loca, ya era muy... ay, abreme la puerta no vayas tú sola eres capaz de irte tú sola eso me va a intentar matar lo tengo clarísimo, tarde o temprano eso va a intentar una estatua de esa de la barba me va a intentar matar nos vamos a París alá, vámonos a París sí te ha cortado la coleta tenía coleta te ha quitado la camisa la blusa y cómo lo haces cómo hago qué olvidar cómo te desentiendes de las cosas que has hecho ¿por qué te has quedado en ropa interior, niña? no puedes aprendes a vivir con ello se lo han cruzado los cables y se ha puesto la ropa interior por fuera no, 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 no mierda tenemos que conseguir que esto vaya más rápido ¿y qué es el capaz? oigo porra, joder se me ha dado, chavé así con la cara paca ¿qué rollo extrae el pájaro, este y tú? ya están aquí los chungos otra vez han venido los chungos, no los chungos, no ¿qué? estoy en ello que voy ¿qué están haciendo? ¿qué es lo que pasa? las notas eran correctas pero el instrumento no se necesitan ambos para atraerlo aunque si sabes cómo debes cantarle te llevará a donde necesites llegar ¿qué me has dado? ¿quiénes sois? estamos ¿dónde nos necesitan? nos necesitan el sistema de defensa del pájaro cantarín ¿hay otras que podamos usar? ¿algo para quitarnos al pájaro de encima? quizá debas preguntarle al propio maestro ¿y dónde está? por supuesto bueno al menos han dejado un piano ¿por qué te has puesto el corsé por fuera? esa es la casa de Comstock ¿cuál es el proceso mental? si queremos encontrarlo deberíamos empezar por ahí nada pues vamos a la casa de Comstock ala está lleno de locos pero al menos tiene sentido bueno voy a despedirme porque voy a tener tiros ahí me queda un poco de capítulo así que muchas veces por mis vídeos monete suscribiros al canal darle me gusta pero sobre todo comentar por favor ala hasta luego